Estrena una de estas casas en Morelos, ubicada en Jutepec, a un costado de Cuernavaca y a una hora 50 de Ciudad de México. Con opción de áreas verdes o estacionamiento nos recibe una fachada con acabados muy actuales, una hermosa puerta de madera y en el techo de la sala vigas que dan un aspecto muy fresco y acogedor. Esta es una primera habitación que cuenta con closet y un ventanal que da al patio de servicio. Estas casas aún están en proceso determinado. Baño completo que da servicio a la planta baja y de frente un espacio que puede ser entregado en plano como a la cena o cantina. A un costado el comedor con este muro que puede ser cambiado de acuerdo al prototipo de la casa. Cocina equipada la cual puede ser entregada con media barra para mayor funcionalidad. Doble tarja, campana y entrada al patio de servicio el cual puede ser entregado con un domo. Entre comedor y sala hay un cancel que da entrada y salida a la terraza lo cual lo hace muy práctico. Y ahora vamos a planta alta a través de una escalera con un barandal y un ventanal con vista hacia la entrada. Y al final de estas tiene detalles de vidrio y madera. Un espacio que puede ser utilizado como área de juegos, televisión o despacho. Una segunda habitación que es la principal y cuenta con terraza, detalles en madera, iluminación LED, vestidor, baño completo con muy buenos acabados y en el área de regadera tiene una entrada de luz natural. Otro baño completo que da servicio al resto de las habitaciones. Esta es una tercera habitación con clóset y un ventanal. Esta es una cuarta habitación que al igual que las demás cuenta con detalles de madera, iluminación LED y un clóset con muy buenos espacios. Como puedes darte cuenta esta casa goza de muy buena iluminación natural. Este desarrollo cuenta con seguridad privada. Y las áreas comunes que nos reciben con una entrada muy peculiar con un pequeño lago artificial cruzado por un puente que nos lleva a las amplias áreas verdes. Que cuentan con doble palapa y doble jacuzzi. Estos están techados con palma, lo cual lo hace combinar perfecto con la palapa. Alberca con muy buen tamaño y a un costado de ella está el segundo jacuzzi. La segunda palapa que ya se puede apreciar lo amplia y equipada que va a quedar. Cuenta con área de lavaplatos y en un costado están los baños que dan servicio al área común, con muy buenos terminados al igual que todo lo demás. ¿Qué te pareció? Hermosa, ¿verdad? Pues una de estas casas puede ser tuya. Llámanos o mándanos un WhatsApp y síguenos en todas nuestras redes sociales como Casas y Casas Cuernavaca. Tu casa, tu mejor inversión y nosotros, tu mejor opción.